Cuéntanos de esta promoción exclusiva para Ciudad Satélite TV en este mercado. Bien, estos modelos son 2019, van llegando, y normalmente no hacemos promociones con autos que acaban de llegar. Normalmente la promoción que tuve en toda la industria automotriz es de los 18 que ya no pueden vender. Sin embargo, para Ciudad Satélite TV vamos a dar un descuento por medio de un bono de devolución de 40 mil pesos. El precio de este coche es de 646 mil pesos y cualquiera de nuestros seguidores de la página van a tener ese bono de 40 mil pesos.